Buenas noches. Un detective debe ser un hombre honesto, poseer una gran vocación de servicio público y, sobre todo, tener la fortaleza suficiente para enfrentar la delincuencia y el crimen. Esta podría ser la definición de un policía ideal. Sin embargo, hay que agregar un detalle importante. Un buen detective debe tener la fuerza, la capacidad de soportar el dolor de las víctimas. Esta noche voy a interpretar a Juan Rivera, un detective que se comprometía totalmente con los casos que le tocaba investigar. Pero que por una armónica como esta, debió abandonar tempranamente la policía. Juan Rivera estaba destinado a una ciudad pequeña y sus alrededores. Los casos típicos que debía resolver eran robos de animales o de bicicletas, cuando mucho una herida con arma blanca producida en alguna riña de bar. Por esa razón, Juan Rivera estaba muy complicado por lo que tenía que investigar esta vez. Se trataba de un homicidio. No, 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 no. No, 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 no toques eso. ¿Qué pasa? No se puede alterar la escena del crimen. Ah, no, lo que pasa es que ya vino el juez, dio orden de levantar el cadáver y sacaron como tres rollos fotos o algo así. Sí, pero las cosas cuentan su propia historia. Ay, ¿dónde llegó el inspector de la BH, pues? No hay que ser del abrigado homicidio para hacer una buena investigación. Mira, el ladrón encontró la puerta abierta. Nos forzó la cerradura. Pero primero miró. Y luego decidió entrar. Vivo algo que le interesaba. Hay que tomar huellas. Sí. En ese momento la víctima lo sorprendió. Forcejearon. Mira las huellas del piso. Ajá. La pelea fue muy fuerte. El ladrón tomó a su víctima y lo arrojó contra el suelo. La víctima azotó su cabeza. Murió instantáneamente. Luego el ladrón escapó. ¿Por la puerta? No, 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 no. Mira. Fue por la ventana. Aquí hay una huella. ¿Ves? Sí. ¿Encontraste algo que sirva de móvil? No sé. Mire. ¿Esto? La armónica, sí. Me costó mucho sacársela de la mano. La tenía muy apretada. Me encuentro tonto morir por esto, ¿no? Es más tonto matar. Era solo un niño. La apacible vida de la greda, un pueblo que ni siquiera salía en los mapas, se había teñido de sangre. Y lo peor, de la sangre de un niño. Los detectives comenzaron inmediatamente con las averiguaciones. ¿Estamos de investigación? Sí. Mucho gusto. Oiga, estábamos investigando un asesinato que hubo aquí en la casa de los Sierra Altas. Ustedes sabéis que mataron a un niño y 12 años aquí al lado, ¿no? ¿Ustedes no tienen idea? No. Nosotros estamos tratando de averiguar un poco el movimiento del bar, del sector. ¿Usted no ha visto algo raro, alguna persona nueva por acá? No. ¿Usted, por si acaso, no nos podría contar si ha visto a alguien por acá? No, yo no he visto a nadie. Queríamos saber si ustedes han visto a alguna persona extraña por acá. No. No, a nadie no. ¿No? La interrogación a los vecinos tampoco arrojó resultados positivos. Nadie había visto ni oído nada. En síntesis, las investigaciones habían sido infructuosas. Y ya se comenzaba a pensar que el caso no tendría solución. Sin embargo, Juan Rivera estaba lejos de conformarse. No podía comprender la apatía de su compañero, que tomaba tan a la ligera el caso como si fuera normal que el asesino de un niño quedara impune. Para Rivera, esa armónica que el niño apretó fuertemente en sus manos mientras moría tenía muchas cosas que decir. Solo esperaba que en algún momento le revelara sus secretos. ¿Vas a ir a almorzar? No, gracias. Estoy ocupado. ¿Aprendiendo a tocar la armónica? Muy chistoso, ¿ah? Parece que tú estás muy contento con el resultado en este caso. Pero claro, vos estabas trabajando igual que tú. ¿Igual que yo? Oye, pero si no has hecho absolutamente nada. Oye, perdóname, pero yo te podría dar exactamente el detalle de todos los hechos. Sí, pero eso no sirve. Bueno, tu preocupación tampoco sirve de mucho. Bueno, pero por lo menos yo hago algo. Sí, esperando que una armónica te hable. No, no, no. Estás muy equivocado. Yo busco un asesino. Oye, Riviera, eso es imposible. El tipo debe estar a cientos de kilómetros de acá y jamás vas a saber quién es él. Sí, pero tiene que haber alguna manera de descubrirlo. Sí, claro, vamos a tener que esperar que el tipo cometa el mismo delito y ahí cuando lo pillemos con las manos en la masa... Oye, a ver, ¿pero tú estás diciendo que esperas que cometa otro crimen? Claro, pues si no hay otra forma de pillarlo. Oye, pero ¿cómo te puedes dar lo mismo? Estamos hablando de la vida de un niño. Cristóbal tenía 12 años. Oye, perdóname, a mí no me da lo mismo, pero no tenemos otra cosa que podamos hacer ahora. Eso es lo que tú crees. Pero yo, con la ayuda de esto, voy a descubrir al asesino. Rivera esperaba, sinceramente, tener la razón. Volvía una y otra vez al sitio del suceso, como si se tratara de un macabro ritual. ¡Adiós! 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 Pero aunque él estaba seguro que en cualquier momento iba a descubrir la identidad del asesino, el juez decretó el cierre temporal del sumario. Esto fue demasiado para el detective, que no estaba dispuesto a volver a sus investigaciones rutinarias sin resolver el crimen. Juan Rivera tomó una trascendental decisión y se retiró de la fuerza policial. Con esa acción pretendía olvidar lo que había quedado inconcluso y dejar atrás el amargo sabor de la derrota. Sin embargo, estaba equivocado. Esa armónica todavía tenía mucho que contarle. Rivera cambió totalmente de actividad. Compró un pequeño huerto y se puso a trabajar la tierra, olvidando completamente su pasado, el sacrificio de frutos, y al poco tiempo pudo acrecentar sus pertenencias. Hola, Pablo. Hola. ¿Está listo, Kimba? Sí, está listo. Oiga, Pablo. Yo voy a ir a ver el postrero allá abajo. Si alguien me llama, me busca. ¿Ya? Ok. Buenas noches. Salud. Salud. Tan grande fue el cambio, que nadie sabía de su pasado en investigaciones. Era como si hubiera en verdad nacido de nuevo. Sin embargo, el destino tiene caminos misteriosos. Y Juan iba a empezar a vivir un fenómeno del todo inexplicable. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hay? Pues se le arreglamos al tiro. Oye, Peyuco. ¿Eh? ¿Tú sabías de alguien que toque la armónica por aquí? ¿La armónica? Sí. No, no, no. Para nada. ¿Qué quiere hacer este músico? Ah, quiere que le enseñen por eso. No, lo que pasa es que escuché tocando a alguien por ahí. ¿Por aquí? Sí. Sí, sí. O sea, por ahí atrás, en los porteros. Ah, pero es muy importante. Necesita que le averigüe algo, que haga preguntitas por ahí por allá. No, 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 era simple curiosidad. Ya, y no perdamos más el tiempo, y de arriba la chalupe no más. Ya. Pues voy a empezar la otra, ¿ah? No, 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 no. Muy pronto, volvió a sus quehaceres en el huerto. Olvidó completamente el incidente. Pero luego, todo comenzó otra vez. Pero antes que pudiera articular palabra, sucede lo inexplicable. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Sí, está relinchando. No, es una armónica. ¿No la escuchan? Adiós, Pablo. Gracias, Pablo. Desde el primer momento que escuchó esa armónica, supo que ese sonido era su pasado que estaba regresando. Bastante nervioso, se dirigió a su lugar predilecto. Se trataba de un bosque bajo el cual se refugiaba del calor en los días de verano. Aunque ahora no sentía calor, sino más bien frío. Algo le decía que necesitaba prepararse para lo que estaba por venir. Calma, calma, calma. Calma. Calma, 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 calma Espera. Con la cabeza llena de preguntas, Rivera partió con la convicción de aclararlas. Su instinto de detective había aflorado otra vez. ¿Qué le pasó ahora? ¿Cómo estás? Bien, pues. ¿Y? ¿Qué le pasó? No, nada. Ha andado un poco nerviosa, ¿ah? Ha colcobiado toda la mañana. A lo mejor le molesta algo. No, 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 no. ¿No? ¿Juro? Parece que es por otra cosa. Ah. ¿Eh? Oye, Peyuco. ¿Ah? ¿Y ya te decidiste? ¿A qué? A quedarte aquí, po. Y a instalar una herrería como Dios manda, po. Ah, eso. Ah, no sé. A lo mejor. Es que usted sabe que a mí no me gusta quedarme mucho tiempo en una parte, po. ¿Y cuánto es mucho tiempo, Peyuco? Usted no vino a hablar conmigo de mí, po. Ya. Ya. Cuénteme. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le duele? Ja. Bueno, eh... Es que no es fácil, Peyuco. Eche, pa' juegues, señor. En el camino se arregla la carga. Es que esa cuestión de la armónica... ¿Armónica? La cosa se me puso mucho más pesada. ¿Más pesada? Sí, pues, Peyuco. Pero, ¿qué pasa? Es que se me apareció alguien, Peyuco. Se me apareció alguien. ¿Cómo? ¿Una aparición? ¿Un fantasma? ¿Eso me está hablando? Sí, po. Y es la pura verdad, Peyuco, ah. No, sí, sí. Yo sé que se puede creer en esas cosas, jefe, pero... ¿Y cuándo se le apareció? Hace un rato. Allá en la senda de la higuera. ¡Y con este sol! Oye, yo no estoy bromeando, Peyuco, ah. No, no, patrón. Si usted lo dice, usted sabe que yo le creo. Y lo que pasa, Peyuco, es que falta la parte más importante de la historia. ¡Llamo! Entonces... ¡Vamos para adentro! ¡Ya! ¡Venga, que se me está secando la garganta! ¡Venga a contar, niño! ¡Vamos a conversar! Con lujo de detalles, le cuenta al Peyuco su pasado y sus frustraciones. ¿Qué haces, Peyuco? ¿Quién lo diría? Así es, pues. Yo fui tira. Oiga... ¿Y qué es lo que piensa hacer ahora? No sé, pues. Oye, pero tú eres la primera persona que le cuento esto, así que nada de andar hablando por ahí, ah. Cuidadito, ah. Tranquilo, patrón, tranquilo. Oiga, pero... ¿Usted no se ha preguntado por qué el cabro chico se le parece a usted? Sí. ¡Claro! ¿Pero cómo lo voy a saber si él no me quiso hablar? Yo no sé, ah. A ver, ¿qué cosa? Es que a lo mejor él quiere que usted vuelva a la greda. ¿Cómo? Que usted vuelva al lugar del crimen. ¿Y para qué? Para seguir investigando. Pero es que yo ya no soy detectivo, Peyuco. Es que a lo mejor él piensa que usted es el único que lo haría. Y quizá... A ver, ¿qué cosa, Peyuco? Dime. Es que, ¿cómo le dijera? Es que yo pienso que usted, sin saberlo, tiene una pista. ¿Una pista? A ver, ¿pero qué pista voy a tener? Si el niño a mí no me habla. Es que dicen que los muertos son prisioneros del lugar. Y sólo hablan donde murieron. En ese momento, una luz brilló en su mente. Era como si todo hubiera empezado a cobrar sentido. Esta vez, sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¡Shh! 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 Está bien. Yo voy a hacer lo que tú me pides. Pero tienes que ayudarme. ¡No! No te vayas, no te vayas. Pero, pero tienes que hablarme. Mira. Tú tocas la armónica. Yo pregunto. Y si lo que pregunto está bien... Pequeño. Si el niño te vayas, se la tiene que hacer. ¿De qué perdón? No te vayas, te vayas. ¡Hele. Pero ya te vayas, te vayas. ¡No te vayas! Lo que te vayas. Me, ya me vas a estar llenando. ¡No te vayas! ¡No te vayas! 2 3 3 4 4 5 2 2 3 2 2 3 Sí. Oye, ¿sabéis que yo ando buscando a mi colega, a Quebeque? No, no está con nosotros ya. Ah, no está. ¿Y qué le pasó? Ah, ¿se fue? Sí, hace un tiempo. Escucha, ¿sabéis que yo necesitaba hablar con él? Cosas, ¿ah? Ya. Bueno, entonces, sigo mi camino, ¿ah? Sí. Un gusto verlo. Bueno, ¿ah? Sí. Hasta luego. Sí. Todo encajó perfectamente. Ahora solo tenía que afinar detalles. Cuando se cerró el sumario, la familia se fue del pueblo y puso la casa en venta. Pocos meses atrás, a Quebeque también se retiró de la policía y compró la casa a un precio muy conveniente. Nadie entendió por qué a Quebeque hizo tal cosa. Él solo se limitó a contestar. Tengo mis razones. El Todas esas circunstancias permitirían que fuera mucho más fácil detener al culpable. ¡Suscríbete! Nunca pensé que llegarías tan pronto. Pensé que preferías el amanecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme, Peyuco? Lo siento, don Juan. Pero tengo que matarlo a usted. Tengo que matarlo a los dos. ¿Cómo a los dos? A usted, al único que se le parece al niño. Si yo lo mato a usted, él muere también. ¿Y tu conciencia? Ese es un problema mío. La culpa te va a perseguir siempre. ¿Culpa? ¿Qué culpa? ¡Él era un niño indefenso! ¡Cállese quieto! ¿Indefenso? ¡Miren lo que me hizo! ¡Miren! Me dolió más que si me hubiera mordido una yegua recién parida. Él se defendió. Estaba defendiendo su casa. ¡Por algo le pasó, por metido! Tú sabes que cometiste un error muy grave, Peyuco. ¡Y eso hay que enfrentarlo! Lo siento, don Juan. Pero yo no soy capaz. ¡Suéltala, no te mato! ¡Suéltala! ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué? ¡Porque eso no es justo, Peyuco! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Ahora encontraste un lugar donde vaya a pasar mucho tiempo, desgraciado. Me dijiste que viniera el amanecer, pero mi mamá creo que no te hice caso. ¡Ja! ¿Y cuándo me has hecho caso tú? Ya, llévatelo. ¡No! 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 Ya nada era igual. Sabía que tenía que formar una familia, ¿y por qué no? Tener hijos como Cristóbal. Buenas noches Y dulces sueños Buenas noches